Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Moisés del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo de Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetista. Ana, hija de Fanuel de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Bienvenidos al Evangelio del Día Jueves. Para este día, el Evangelio nos trae como elementos reflexivos tres aspectos muy importantes. El primero de ellos hace referencia al valor que debemos de tener a la familia. En especial, el papel que representan los padres. Ya que es este modelo de organización el que va a determinar el acercamiento a la formación de nuestra primera estructura frente a la religión y frente al conocimiento en Cristo. Posteriormente, el Evangelio plantea que en ese ejercicio de nuestra vida, en nuestra vida adulta, debemos realizar un momento reflexivo, un momento crítico de nuestra vida, que plantee una mirada hacia Cristo distinta, diferente a la que se nos ha dado desde nuestro proceso de la infancia y de nuestra adolescencia. Tratando de mirar ahora y haciendo hincapié en cuál es el papel de Cristo en nuestras vidas. Porque muchas veces solemos representar nuestra realidad a través de las distintas profesiones y trabajos que hacemos. De allí que el mensaje esté encaminado hacia la formación de nuestra fe en otra dimensión. En donde el conocimiento de nuestra fe cristiana esté en totalmente relación con lo que hacemos. Para así poder desarrollar un momento final en nuestras vidas, que es el acercamiento posible a uno de los grandes misterios de los seres humanos. Que es el gran misterio y la comprensión de la muerte. Porque muchas veces podemos decir o definir que la muerte puede ser un proceso biológico. O tenemos tal vez miedo al desarrollo y la comprensión de este tema. Pero también en ese conocimiento hacia Cristo podemos desempeñarlo como un paso espiritual que debe realizar todo ser humano. Para poder entender esa totalidad y esa complejidad de que es Cristo. ¡Gracias!